Si me ponen allá, me voy también. Si me ponen en Masipedro, me voy. Yo no trabajo con bocina. Yo les respeto el derecho, si quieren que lo conviertan en derecho fundamental y sagrado, a hacer bocina. Yo se los respeto. Pero yo no trabajo con bocina. Y una cosa debe de quedar clara. Y por eso yo trabajo en este medio. No es porque es bonito ni agradable, es porque aquí tú tienes libertad para decir la cosa. Y nunca te han llamado para decir que diga o no diga. Igual que a nosotros, nunca nadie nos llamó. Hasta que se dio este impasse. Pero un gobierno que tiene control de los medios de comunicación. Total. Control total de los medios de comunicación. No hay que tirar tiros, no hay que cerrar emisoras, no hay que cerrar el periódico. Todo el mundo sabe cómo se controlan los medios hoy. No es verdad que yo tenga que tragarme que el gobierno quiera imponerme trabajar con un empleado pagado con el dinero del pueblo solo para darle coba. Ese no es el periodismo que yo conozco. Ni el que me enseñaron las aulas. Ni el que practico, ni el que voy a practicar nunca. Prefiero no trabajar. Y lo digo hoy aquí de manera muy simple y sencilla. Yo prefiero no trabajar antes que tragarme la saliva de una bocina. Noticias a tiempo punto de.